Cuando las ratas son dominadas por el hambre, la angustia y el abandono estatal El único camino que queda por recorrer es la rebelión Cuando el minero regresó, sola a su casa encontró Con miseria los miró, y esa noche nadie comió Dos pesos se le pagó, todas las ratas humilló En el bar una reunión, la rebelión a su puerta tocó El patrón nunca pensó que las ratas sin control Salieron del socavón, la alaquía despertó Hasta el diablo escapó, tomarían ese bolo El minero despertó, de la miseria se liberó El patrón nunca pensó que las ratas sin control Salieron del socavón, la alaquía despertó 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 Gracias.